David A huevo Ahí estamos Buenas noches, esto es el Panda Show Bienvenidos ya a todos ustedes Noche de rolas Mágicas Noche de amor Aquí en su estación El Panda El Panda Show Comenzamos Oye David, tu chica ya nos está viendo en vivo A huevo Ya me voy a callar Ya me voy a callar Me voy a comportar Como el caballero que soy Como si estas cosas pasaran Nada de hablar Nada de hablar de Mia Khalifa Ni ninguna actriz Ni nada Hasta el rato No, nada de eso Ahorita le gana el sueño Todavía es hora infantil Todavía es hora de ser familiar Amigos, que si no nos vamos nos va a comer la Sí, ya vi, ya vi Vámonos Córrale No, no, no No, no Yo sigo abajo No volaré No mames No me voy No mames No mames ¿A dónde están? ¿Te vivo afuera? ¿Te vivo afuera? No mames Estoy adentro Ya me perdí Yo tampoco Yo tampoco Caralmí, órale Caralmí, órale Qué pendejo estoy Qué pendejo estoy No mames Rescate No mames No mames No mames Así es como se Así es como se va un squad completo Con honor Estás bien pendejo Bien pendejo Una, dos, tres Van, dos, tres Va, cuatro Va, un, va, cuatro Y lo está Va, cuatro, va, un, va, cuatro Hierro viejo Que venden Me espantaste Me espantaste Esta es la presencia Directamente de México En el barrio de Tevito Ramón Rojo Villa La, 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 la Changa Y a ti para Y a ti 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 ¿Dónde te dispararon? ¿De dónde te dispararon? ¿Puede? J και Yo ¿De dónde te dispararon? No J M J J J está matando está matando ahora lo configuro escuchar medio pedo pues estoy así estoy así ah está aquí al lado mío creo qué bien el radar ah hay otro enfrente hay dos dos allá atrás a ver si no me matan ya que hay sangre a ver déjame hago un corazón para jimé para jimé para jimé para jimé para jimé para jimé no sé si estén viendo la transmisión sí debe de estar ¿sabes cómo? ¿sabes cómo? te digo ahí te pinté el rostro perdón perdón ahí está el movimiento pues sí ahí está ahí está papi dime ese es tuyo y este es mío se metió se metió se metió hola hola ¿por qué traes onda? ¿tambas humeando? ¿yo? sí güey ¿tambas quemando? ¿tambas así? ah sí chumbo ah sí chumbo ¿tambas fumando? son yo creo que son yo creo que se cubrió fumando me inyecté algo smoke weed every day y por eso estoy estoy brillando estoy brillando y ya vi güey que traes la mera bacha tranquilo 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 ¿no te paniques chumbo? soy paranoico soy paranoico soy naranjita soy naranjita no maches güey ni por qué vienes fumando güey te relavas mira pinche marido entró la entró la es güey la paranoia la paranoia debe estar por aquí adelante ahí va mira creo que está en el techo pero no ahí va no ahí va ya márcamelo ya 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 abatido abatido ahí están los todos ahí están los todos ahí bajó uno güey y le dio a otro güey bajé otro con RPG David te vas a ver te vas a ver otro 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 que se ve reportándose Sí, mi amor ¿No estás viendo la transmisión? Soy yo Te juro que soy yo Una libreta, güey Che Che Mucho Ahí está, güey, ya, lo anotase Sí, pero no sé escribir ruso, güey No sé si lo escribís bien No, con las armas Y hasta aquí nuestro primer video Si tuvimos algunas fallas de audio Pero para hacer nuestro primer video Creo que todo marchó bien No salió tan mal Y bueno Si les gustó Me pueden regalar un like y compartir Estaré tratando de subir más videos En este canal Estaré subiendo videos de gameplay Con mis amigos Algunos datos curiosos De videojuegos De algunos personajes de cómics Y bueno, estaré tratando de subirlos Lo más pronto que pueda Y bueno Eso sería todo de mi parte Hasta la próxima No salió tan malo No salió tan malo